El camino de Holanda a tu vida Ese maquito que casi fue ya lo oído Dile que me quieres un paparito Y nunca acabo la norma de tu crema Y esa suave caricia que entregabas a mi piel Eh, 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 eh Me escucha tu forma de crema Y que cuentes las horas Que te quedo a favor de un golaje Ese maquito de papá Te haremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Ese maquito de papá Te haremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Si te veo, soy yo Soy el hombre de papá Mírame a Dios mío, alma Hola a todos Bienvenidos a esta nueva conexión en directo Con la Plaza de los Luceros Nueva cita con la pólvora Primer aviso De esta octava Mascletá a concurso de Jogueres Mascletá A cargo de Pirotecnia Fernández Respete el bañado Siga siempre las instrucciones De los agentes de seguridad Exprime la atención con niños y personas mayores Hidrátese y disfrute del espectáculo Al concluir Abandone el lugar de forma ordenada Gracias por su colaboración Ya queda muy poco para disfrutar de una nueva mascletá Una gran mascletá patrocinada por Amstel Que este año quiere reconocer el esfuerzo de todas y cada una de las 89 hogueras Porque para Amstel todas las hogueras son especiales Y más del 90 aniversario Amstel Empieza algo grande Pues aquí estamos, octava mascletá concurso La mascletá del día 23 de junio Que correrá a cargo de Pirotecnia Fernández Ya solo nos quedan dos Esto se nos acaba Hemos superado ya el ecuador de los Fogueres Y estamos en el penúltimo día Mañana ya día de San Joan Será el último disparo Así que vamos a saborearlo, vamos a disfrutarlo Y ya veis que la ciudad también está por ello El 23 de junio Ha coincidido que es sábado Y las calles muestran un ambiente realmente envidiable de fiesta Mucho calor También ese calor de junio Ese calor de junio en Alicante De junio de Fogueres Pero la gente no ha dejado de tirarse a la calle Para disfrutar de esta penúltima mascletá de Fogueres Y los que no habéis podido Echaros a la calle Para disfrutarla en persona Pues aquí estamos Los de Infogueres Para acercaros las imágenes Saludar también A la gente que nos sigue a través de Intercomarcal TV Que están siguiendo a través de nuestra señal Los disparos De esta semana grande de fiesta en Alicante Y como todos los días Agradecer que esta señal Y este trabajo no sería posible Sin lugar a dudas Sin esas empresas Que confían en nosotros Y que nos apoyan Y nos ayudan A que podamos hacerlo Viajes Terra Mare Clínica Dental Jordá Arroz Daxa Amstel Y Floristería Los Claveles Día grande de Fogueres Este penúltimo día Este día ya sin tanto agenda de actos oficiales Ya han pasado las ofrendas de Flores Desde aquí felicitar a la Foguera de Florida Portazgo Y a la Foguera de Don Bosco Por esos sendos primeros premios Va el segundo aviso Decía esos sendos primeros premios En la ofrenda de Flores Y ahora sí La plaza de Toros Se va La plaza de Toros Perdón Se me ha ido un mes atrás La plaza de los Luceros Se va preparando Se queda más en silencio Porque se acerca El penúltimo Disparo de Fogueres El disparo de la Pirotecnia Ferrandez El disparo que en Fogueres Os ofrece Amstel Viajes Terra Mare Clínica Dental Jordá Arroz Daxa Y Floristería Los Claveles Yo ahora es cuando cedo la palabra Cedo el sonido A la pólvora Que es la que Tanto nos gusta que hable Y tan bien Está hablando este año El es Fogueres 2018 Así que Os dejo Con Aleida González Que dará ahora el aviso Y os dejo con Pirotecnia Ferrandez El aviso Galeno ¿Qué? El aviso El aviso FX La ciudad de Bogotá y la ciudad de Bogotá y la ciudad de Bogotá. Santa Martina a todas las fiestas que nos invitan. A nuestras fiestas de moros y cristianos, semanas altas y tradicionales. Señor Pilotexti, ¿cómo comenzar la bascala? ¡Gracias! 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 Pues ya habéis oído la ovación de la plaza, nada más terminar el podia, terremoto aéreo, ya habéis oído la ovación que ha despertado en Luceros, nada más terminar el último, la última estallido de esta mascleta de Pirotecnia Ferrandez, fantástica, fantástica mascleta, fantástico final, ha temblado la plaza de los Luceros, ahí vemos a los pirotecnicos aplaudir hacia los balcones, ya veis los balcones de la plaza de los Luceros rendidos, rendidos a los pirotecnicos y un 9 y medio que aparece por allí, un 9 y medio que aparece desde ese balcón, sobresaliente, efectivamente sobresaliente esta mascleta de Pirotecnia Ferrandez, esta pirotecnia, esta octava mascleta de concurso de Les Fogueres 2018, la mascleta del 23 de junio, los pirotecnicos lo han jugado a Manolo y han salido por otra valla inesperada, ahí lo vemos que van directos hacia la avenida de Alfonso el Sabio, que se mantiene inamovible para darle ese aplauso, han salido por la puerta de atrás, nunca mejor dicho literalmente porque metafóricamente para nada, van a salir por la puerta grande y ya se han lanzado directamente a por el público, se han lanzado ellos sin que nadie se lo pida, sin que nadie los invite, sin que nadie los empuje a celebrar este disparo, ya lo veis, están eufóricos. Pues así, así ha hablado, así ha hablado hoy la pólvora, así ha hablado Pirotecnia Ferrandez en esta plaza de Los Luceros y con ellos dirigiéndose ya a la foto oficial con las autoridades que como veis cada vez son más, cada vez son más las autoridades de la ciudad y las autoridades invitadas. Nosotros despedimos esta penúltima conexión desde Luceros, con mucha pena, ya lo sabéis, pero esto se acaba y es así, esto funciona así todos los años, vamos avanzando, nos estamos muy contentos cuando empieza y no tan contentos cuando va acabando. Desde aquí agradeceros siempre a vosotros que estáis ahí, agradecer a Roadcaxa Clínica Dental Jordá, Viajes Terramare, Floristería Los Claveles y Amstel, su confianza y nosotros ya nos vemos mañana en la última.